¡Hola, chico! Hice una caja fuerte para proteger nuestra preciada Cangre Burger. ¡Excelente idea, don Cangrejo! Solo ponla ahí adentro e incluso me dejaré mientras lo haces. ¡Uy! ¡Huele muy mal ahí! ¡Está bien! ¡Solo hazlo! ¡Suficiente! ¡Yo soy tu jefe y te ordeno que me des esta Cangre Burger! ¡No, don Cangrejo! ¡No lo haré! ¡Pero puedo darle estas Cangre Burgers Naturales! ¡Halgas mal! ¡A ver, a mis hijos! ¡A comer, chico! ¡Es como comer el contenido de una polvadora! ¡Creo que la mía es solo rocas! Aquí le decimos los tomates de la naturaleza. ¡Patricio, hemos vuelto a flotar! ¡Salimos del profundo, oscuro, deprimente y horrible abismo! ¿A qué le llamas oscuro y deprimente? ¡Ay! ¡Lo dijimos cariñosamente, señor monstruo marino! Señor, lo que realmente queremos saber es, ¿está hambriento? ¿Hambriento? ¡He dormido por 79 años! ¡Eso significa que mi última comida fue hace 79 años! ¡Sí, estoy hambriento! ¡Entonces pruebe una Cangre Burger! ¡Esto es lo mejor que he probado desde la inundación del desagüe en el 76! ¡Me llevaré 640 de ellas! ¡Ujú! ¡Orden! ¡Listo! ¡Con esos dos fuera de escena, todos los clientes vendrán corriendo a mí! ¡Esto requiere medidas drásticas! ¡Está bien, Vagos! ¡Hora de un cambio de rumbo! ¡Descarga! ¡No me esponja! ¡Pero echa en el casco! ¿Sabes lo que significa eso? ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Sí! ¡Hundí el crustáceo cascarudo! ¡Hundí el crustáceo cascarudo! ¡Hundí el... ¡Ah! ¿Quién necesita ese balde oxidado? ¡Vamos allá adentro! ¡Quiero más comida! ¡Pobre esponja, mira! ¿Qué es eso? ¿Es un líquido? ¡No, es un sólido! ¡Es un sólido! ¡Es un líquid sólido! ¡A ver! ¿Qué está pasando allá adentro? ¡Oigan! A mí eso me parece una hamburguesa ¡Ah! ¡Carna hamburguesa! Sí, carne hamburguesa ¡Eso sí era una hamburguesa! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡Uy! Olvidé dibujar el suelo ¡Tengo hambre! ¡No hay problema! ¡Sale una orden para Ador! ¡Sus graso, burger, señor! ¡Sabe raro! Sí, están un poco secas ¡Extraño las verdaderas cangreburgers! ¡Extraño a Don Cangrejo! ¡Extraño a Arenita! ¡Extraño a Gary! Salchichas en su choza ¡Buen día, proveedor de carne alargada y embutida! ¡Desearía trabajar aquí! Bueno, te ves muy entusiasmado ¡Mmm! Muy bien, chico Veamos qué traes Bien, esta es la cocina ¡Mmm! Esta parrilla no se ve muy bien ¡Oh, pero no usamos parrilla! Aquí cocinamos todo en el calentador ¡Aaah! Buena suerte, chico ¡Panecillos! Hay algo extraño en esta comida Pero aún no comprendo qué es ¡Ajá! Oye, ¿dónde están las salchichas? Su salchicha, señor Por los calzones de dormir de David Jones ¿Qué es esto? Son salchiburgers ¿Acaso eres algún chiflado? ¡Arruinaste mis salchichas! ¡Estás despedido! ¡Aaah! Pero, don cangrejo ¿Por qué? ¿Don quién? Perdón, don salchicha Solo vete Esto, cadete esponja Es su cucharón El arma más vital Del preparador de malteadas Está claro que la mayoría de ustedes Entienden lo fundamental Ahora es momento de ver Lo que pueden hacer Cadetes ¡Ocupen sus lechosos puestos! Tiene más botones y luces De lo que estaba acostumbrado a ver Pero puedo trabajar con esto ¡Oh, cielo! Fantástico Una sensación agradable y cremosa en la boca Esponja Parece que tiene problemas Otra vez Scott Explique dónde él se ha equivocado Señor, sí, señor Señor, él está intentando el uso del panel de control superior para mezclar, señor Todo cadete sabe que estas son funciones de telemetría Y todos los controles de mezcla están en el panel inferior, señor ¡Oh, así es! ¡Qué tonto soy! Don cangrejo tenía razón A ser malteada sin duda Cambiado con el pasar de los años Muy bien Pero, ¿cómo sabe? ¿Qué? ¿Qué? Debemos volver a lo básico ¿Qué es esta basura? Johnny me limpiaría el trasero con ella Vuelve a empezar Y esta Johnny me limpiaría el trasero con ella Después de limpiármelo cuidadosamente una y otra vez Ve a pagarte en el rincón y piensa en lo que has hecho ¿Dónde está mi chef de intercambio? Ah, aquí, señor ¡Ahí estás! ¡Bonjour! ¡Mua, mua! ¿Ahora? Ve a tu estación y paga para mí tu mejor plato Esto no es gracioso Y si actamente yo no intercambié mi mejor subchef por ¿Cómo dirían un comediante? ¡Prepágame un plato gourmet! ¡Ahora! Estoy seguro de que con todos mis años en la cocina Puedo hacer algo más que una Solo estoy calentando ¡Vamos, Bob Esponja! Solo un huevo y... ¡No! ¡No! ¡Eso tampoco! ¡Cacazo! ¡Estás burlando de mí! Esto sabe... ¡Fantástico! ¿Cómo lo llamas? Es una cangreburger ¡El mundo entero debe probar esto! ¡Cielos! ¡Hoy es domingo, Gary! Adivina qué hay para desayunar ¡Así es! ¡Un helado! ¡Se terminó el helado! ¡Tendré que comer otra cosa! ¡Getsu! ¡Bananas! ¡Cerezas! ¡Qué aburrido! ¡Bananas! ¡Eso es! ¡Cebollas! ¿Estás listo, Gary? ¡Solo una cosa más! ¡Maní! ¡Gary! ¡Nuestro flasco de maní está vacío! ¡Espera! ¡Ya sé en qué lugar podemos encontrar maní! ¡Qué bueno que tengo mi planta de maní en la ventana del baño! ¿Un poco de textura le vendrá bien? ¡Ahora sí! ¡Este domingo sabrá Gloria! ¿No vas a ayudarme, Gary? ¿Gary? ¡Oh, bueno! ¡Mejor para mí! ¿Sabes cómo me siento, Gary? Agradable como un domingo en la mañana. Dime por trillonesima vez cómo va a funcionar esto. ¡Te mostraré! Si te pones las manos detrás, yo seré tus manos. ¡Oh! Así que cuando sirva helado... ¡Yo estaré sirviendo! ¿Y cuándo dé el cambio? ¡Yo contaré! ¿Y cuándo me pique el trasero? No, eso no lo haré. ¡Muy bien! ¡Listo para tu segunda y última oportunidad! ¡Déjame mostrarte cómo hacer... ¿Sándwiches de helado? Creo que ya lo sé. ¿Ya puedo tomar mi descanso? No, 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 no. Aún no, aún no. Pero creo que estás listo para el gran momento. Muy bien, chico. Tranquilo, no te angusties y trata de divertirte. Estoy tranquilo como el hilo. Este trabajo es muy pesado. ¡Hola, amigos! Soy Ed el Delicioso. Conversen con mi cabeza. ¡Hola! ¡Gran trabajo, novato! Ahora puedes tomar tu primer descanso. ¿Mi descanso? ¡Puedo comer mi helado ahora! Todo el que puedas. Gracias por tu ayuda, amigo. Ahora, ¡a comer helado! ¡Hola, pizza hueca! Disculpe, señor de la pizza. ¿Necesitan un cocinero? Vaya que lo necesito. ¿Sabes hacer pizzas? Tal vez. ¡Oh, eso es asombroso! ¡Felicidades! ¡Estás contratado! Genial. Bueno, no es como el crustáceo. Pero tal vez pueda adaptarme. Oye, amiguito, ¿ya está lista la pizza? ¡Casi lista! Pero cambié un poco la receta. Ja, 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 ja. No hay problema. Nadie se muere por unos pocos ingredientes extra. ¡Ah! ¿Qué has hecho? Has convertido una pizza inocente en... ¡Una pizza burger! ¡Es una abominación! ¡Sí, de deliciosidad! ¡Estás despedido! Pero, ah... ¿Quién hará las cangreburgers? ¿Cangreburgers? ¿Dónde crees que estás? ¿En el crustáceo cascarudo? Como si quisiera ese tonto empleo. Ojalá se le caiga todo el pepperoni. Hola, señor Taco. ¿Me da un empleo, please? De acuerdo. Veamos qué puedes hacer con un burrito. Cocina. Entrada. Salida. ¿Qué le parece? Interesante. Parece una hamburguesa de burrito. ¿Alguien quisiera probar esto? ¡Yo lo probaré! ¡Estás despedido! ¡Pero le he dado los mejores años de mi vida, don Cangrejo! ¡Largo de aquí! Fideos mojados. ¡Estás despedido! ¡Y llévate tu fideo burger contigo! Pues claro que me llevo mi creación. La quiero para llevar. Bienvenido a la Torre Casca. Calabardo. Una habitación, por favor. Y en el último piso. ¿Qué crees que haces? Necesito unas vacaciones. Trabaqué demasiado. Y qué mejor lugar para relajarse que la Torre Cascaruda. Donde nunca le negaremos a un huésped ni a un la más ridícula petición. No tengo por qué alquilártela. Tengo efectivo. Aquí tienes tu llave. Va, peponja. Lleva las cosas a mi habitación. A la orden huésped. Y usted puede llevarme a mi habitación. ¿Y por qué diablos haría eso? Tienes cuatro patas en perfecto estado. ¿Recuerda la placa? No negaremos ni la más ridícula petición. Piso de sesión. Lástima que no pudimos tomar el ascensor. Pero es solo para huéspedes y tú eres un empleado. Su habitación. Y me gustaría ordenar servicio a la habitación. Quisiera una cangreburger con queso, uñas de los pies y vellonaza. ¿Estás bromeando? Y la quiero en cinco segundos. Sí, señor. Aquí tiene, señor. Bueno, ya tienes tu dichosa cangreburger. Oh, yo no voy a comerme esto. Usted lo hará. ¿Qué? Perdiste el juicio. Si crees que voy a comerla. Psst. Esa no es realmente una cangreburger con uñas de los pies y vellonazal. Oh, ya te entiendo, chico. ¿Bien calamardo? ¿Qué? Lo siento, se nos acabó el queso. ¡Hurra! Muy pronto habrá una larga fila de clientes porque acabamos de abrir. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Descanse en paz. ¡Patricio! ¿Cuánto tiempo llevamos sentados aquí? Este... Este reloj necesita una batería nueva. Quizá don cangrejo tenía razón. Quizá esa es una idea tonta. Bob Esponja, a veces debemos entrar a lo más profundo de nuestros seres para resolver nuestros problemas. ¡Me da miedo! ¡Entonces entraré por ti! ¡Lo siento! ¡Ridículos pantalones inflables! ¿Encontraste algo? ¡Ey! ¿Aquí venden comida? ¡Sí, señor! ¡Vendemos color burgers! ¡Esa cosa es verde! ¡Verde! ¡Verde! Don cangrejo tenía razón. ¿Qué voy a hacer con todas estas? ¡Ey, eso es púrpura! El púrpura es mi color preferido. No está nada mal. Oigan todos, color burgers. La mejor idea de todos los tiempos. ¿Cómo pudiste? Tú y el mundo seríamos uno solo. Eso irá antes. Pero ahora nos dividiremos. Interrumpimos este programa para dar una importante noticia. La horda enloquecida que ven en pantalla grita por la nueva sensación culinaria de fondo de bikini. ¡Escuchemos! Color burger, color burger. ¿Color burger? Es obvio que las color burgers son muy populares. Pero ¿por qué enloquecen tanto a los habitantes de fondo de bikini? Combina con nuestros bolsos. Me recuerdan a mi patria. Las color burgers son lo máximo. Señores, ponga cuadrada. ¿A qué le atribuye este gran éxito? No lo sé. ¿Cómo puede ganar dinero con una idea tan estúpida? ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante? Al principio no sabíamos qué hacer con tanto dinero. Intentamos enterrarlo. Romperlo en tiras. Y quemarlo. Pero finalmente decidimos regalarlo. Dinero gratis. ¡Vuelva pronto! ¡Volveré a la fila! ¡Comenzamos el experimento! Bien. Siguiente. ¡Percibes! ¡Comida! ¡Más! ¡Más! ¡Muy interesante! Ahora el siguiente. ¡Boba esponja! ¡Casi no te reconozco! ¡Luz es espantoso! ¿Qué estás haciendo con todos estos vagos? Estoy desempleado. Ahora soy un divertivago. ¡Woohoo! ¡Alto ahí! No querrás comerte eso. ¿Por qué? ¿Qué es? No tengo idea. Este es un experimento psicológico para estudiar qué clase de basura pueden llegar a comer los tontos. ¡Es gratis! ¿Alguien quiere más? ¡Yo! ¡Aquí tienes, amiguito! ¡Boba esponja! ¡Eres un desastre! ¡Te estás desmoronando! ¡Vamos, Bob esponja! ¡Tienes que volver a estar en control! ¡Retomar el sentido de tu vida! ¡Necesitas un nuevo empleo! ¡Tienes razón, Arenita! Creo que ya no puedo hacer todo esto, Patricio. El desempleo es divertido para ti, pero yo necesito trabajar. ¿A quién crees que engañas, perdedor? ¡Tú no podrías conservar un empleo! ¡Oye! ¡No le puedes hablar así a mi amigo! ¡No le hagas caso, Bob esponja! ¡Tú solo sigue tu corazón! ¡Gracias, Patricio! ¡Es hora de reinsertarse a la fuerza de trabajo! ¡Empleo remunerado! ¡Allá voy! ¡Estoy listo! ¡Woohoo! Esta cosa es incorrible, pero su decoración es tan increíble que no puedo resistirme a gastar mi dinero aquí. Dos órdenes de trocitos de carnal. ¡Eso sin duda es carnada y tan humeante preparación merece una recompensa! ¡Oh, yo me quedo con eso! ¡Que te duela tu perverso, negro y avaricioso corazón, Cangrejo! ¡Hasta tu más leal aliado me paga! ¡Se me está acabando el espacio para esta cosa! ¿Tienes una caja fuerte vacía que me prestes, Cangrejo? ¡No, en serio! ¡No! 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 Esta noche la cena es para llevar, así que por favor, llévesela. ¿Y sus dos hijitos alemanes no cantarán para mí mientras como? ¡Yo no tengo niños! ¡Quiero decir ya, ya! ¡Fuerra, por favor! Adoro los conciertos al aire libre. Adoro los conciertos al aire libre. Adoro los conciertos al aire libre. ¿Así te parece bien, viejo? ¡Eso fue genial! Deberías darle clases a mi ex vecino, Calamardo. Él es pésimo. ¡Oye, Calamardo! ¡Tienes razón! Solo el interior de Don Cangrejo está derretido. Su comparación está bien. Quizás si lo llenamos de órganos, estará bien. Bien, ¿por qué no? Balde de carnada. ¡Lando! ¡Lando lo hice! Nos gustaría comprar un gran balde de carnada, por favor. ¡Que sea extra orgánico! ¿Qué, qué? ¿Cómo sé que este no es un conclote para robarse la fórmula secreta de la carnada? ¡Uy! ¡Disfruten su carnada! ¡Qué rico! ¡Gracias, Plantón! ¡Te amamos! ¡Bueno, bien! ¡Llenemos de vida este cangrejo! ¡Sorry! Aún le falta algo. ¡Oh! Un don del cielo bastará ¡La chispa de la vida! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Don Cangrejo parece un poco torpe ahora Patricio, ha tenido un día duro Tendremos que recordarle todo lo que hace él mismo No se preocupe, Don Cangrejo Lo tendremos como nuevo antes de su gran cita de esta noche Lo prometo ¿Cuántas lonjas de mortadela quieres? Una... Solo una Una para ti Y una para mí Bob Esponja, tal vez una más Estoy un poco hambrienta Como quieras, arenita ¿Bob Esponja? Sí ¿Crees que pueda cortarla esta vez? Seguro Gracias ¿Es suficiente? Tal vez una más O dos O tres O diez ¡Sí! ¡Diez! ¡Porque estamos hambrientos! ¡Cierto! 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 ¡Ahora los panes! ¡Hay que hacer unos tomates! Yo cortaré el queso ¿Qué más rebanamos? ¡Más panes! ¡Y lechuga! ¡Sí! ¡Qué divertido es hacer emparedados! ¿Verdad, arenita? ¿Verdad? Bueno, creo que ahora comeré uno Te volveré, picadillo ¡En tu sueño! ¿Qué? ¡Ya! 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 ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Crees que Don Cangrejo haga karate? ¡Ah! ¡Don Cangrejo! ¡Qué rayos francés! ¡Ah! ¡No va a funcionar! ¿Qué? Podría usar más camiones. ¡Pidemonada de camión de bomberos! Aquí tienes. ¡Rico! Eso fue delicioso. Hola. ¿Qué estás vendiendo? ¡Limonados! ¡Limonada negra! ¡Limonada negra! ¡Una experiencia única en sabor! Quiero otra. ¿Qué es este lugar? ¿Qué está haciendo aquí? Nada. Es la primera vez que vengo aquí. ¡Eugenio! Te traje lo de siempre. Un gran y humeante plato de carnada. Disfrúntalo. ¿Lo de siempre? ¿Carnada? ¿Disfrutar? No entiendo, don Cangrejo. Ya no tiene sentido ocultarlo. Todo empezó en mis viejos tiempos de la marina. Yo era un joven marinero con una peligrosa misión en el territorio enemigo. ¡Hora de comer! De alguna manera entre la frenética batalla terminé lejos de mis compañeros. Me llevó horas de luchas y valor y mucha astucia para volver a mi barco. Pero cuando llegué, nuestros suministros habían sido diezmados. Todo lo que quedaba era carnada. Y yo no había comido desde el mediodía. Ya empezaba a tener hambre. ¡Mmm! 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 Pero qué sabor dulce y gomoso. Con un fuerte retrogusto cremoso. Y desde entonces, he estado loco como un mono por la carnada. He estado comiéndola en secreto por años. Sí, terminó por gustarle. En instinto de supervivencia. Mira, Bob Esponja No quiero que nadie sepa nada de esto ¿Entiendes? ¡Y mucho menos Plankton! Así que, ¿qué dices? ¿Mantendrás mi secreto? ¿Por el viejo Don Cangrejo? ¡Seguro, Don Cangrejo! ¡Mis labios están sellados! Me alegro de oírlo bien ¡Los vemos mañana!